No hubiese querido ser de piedra para no sentirte para no sufrir así por este amor imposible Tú tienes tu vida y yo, un simple amor pasajero Tú vas del brazo con él, yo por tenerte me muero ¿Qué cosa es la del amor? Hay que amar para contarlo Yo pienso que es imposible, mi corazón lo contrario Queriendo estoy sin razón, a un amor que tiene dueño Ay mi pobre corazón, enamorado de un sueño En el aire la verdad peligrosamente acecha Vivimos amándonos al filo de la sospecha Ojalá pudieras ser la realidad de otro modo Y no tener que ocultar lo mucho que yo te adoro Sigamos amándonos, aunque el destino no quiera Yo he de quererte hasta el fin, aunque tenerte no pueda Queriendo estoy sin razón, a un amor que tiene dueño Ay mi pobre corazón, enamorado de un sueño